Bueno, señores, gracias por continuar esta mañana. Les decía que en la cárcel pública de Baní se ha presentado una situación. Los reclusos, un grupo de reclusos, grabaron un video que se hizo prácticamente viral. Fue una denuncia muy seria. Esa es la primera denuncia, señor director. Yo tengo tres momentos de lo que han vivido estos presos. Y también vamos a tener en breve, de inmediato, a Manuel María Mercedes, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A raíz de la emisión de este primer video, Manuel María Mercedes fue hasta la cárcel pública de Baní. Vamos a ver qué era lo que decían estos reclusos, señor director. No aguantamos. Y aquí no hay aquí, ninguno se reenca. Y lo estamos haciendo por el video porque no queremos violencia, ¿me entiendes? Le queremos hacer la cosa. Estamos bien, estamos bien. No tenemos golpe, estamos bien. Estamos bien. No tenemos golpe. Porque si después de esto quieren, ustedes saben, tomar la bruteza con nosotros, la violencia. Le estamos informando que estamos bien, de salud, ahora mismo, ¿entiendes? No tenemos ningún tipo de golpe. Pero no aguantamos más, demasiado tiempo aquí, secuestrados. No estamos cocinando. No aguanta el calor ni nada. Los agentes, los agentes, los agentes penitenciarios. El OVPT, que no tiene niña. ¿A quién es la cárcel de Baní? 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 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hecho, fue allá, confirmaron la situación de ese cuartucho que ustedes veían ahí. Dicen que es insostenible. Y entonces, yo recibí ayer, porque un preso logró comunicarse con una persona fuera del penal y me hicieron llegar unos textos de que tenían amenazas, por ejemplo, de envenenamiento. Yo, por ejemplo, tengo el testimonio de una madre a la que, con identificación de personas con sus nombres, que están cobrando dinero, que piden 30 mil, 20 mil, 10 mil pesos, o sea, una zozobra, y se teme que algo pasa, porque ellos ya decían que le habían dicho que lo iban a ahogar. Entonces, anoche ocurrió esto. Yo quiero que veamos estas imágenes que he recibido del diputado Restituyo, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Él ha trabajado mucho este tema, estuvo en este programa y recibía este video que vamos a ver a continuación de lo que ocurría anoche, justo después de ocurrir, se lo mandaron a los recursos. ¡Vamos a la remoja de la bomba, tiraron! ¡No quieren matar a él, de Floriano! ¡Vamos a matar! ¡Está aquí, Pedro! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, tío, mire! ¿Qué estás viendo? ¡Vamos a la remoja de todo él! Porque no queremos estar aquí, tenemos mucho tiempo aquí mismo. Y estamos en proteger a pacíficos. Entonces, le tiraron bombas de gases en el lugar encerrado en el que estaba, en una situación de mayor riesgo. Le dice que hubo un operativo, que quitaron celulares y todo, pero ustedes saben, los internos se lo arreglan, porque también hay gente que tiene que pagar, cada cosa tiene su precio. Y lograron un teléfono celular y grabaron nueve veces este mensaje que le voy a poner a continuación. Vamos a ver el tercer mensaje que lograron sacar de la cárcel de Bani después de ocurrido estos hechos. Bueno, aquí no nos encontramos todavía, en el lugar donde hicimos el video. Aquí no nos han sacado. Simplemente vinieron a hablar con nosotros, pacíficamente, como uno estaba hablando. Pero después que nos sacaron, se nos llevaron los otros teléfonos. Este se quedó, porque lo clavamos muy bien. ¿Usted me entiende? Estamos exigiendo nuestros derechos pacíficamente. Estamos exigiendo nuestros derechos pacíficamente, sin pelear, sin nada. Pero las autoridades de aquí, cuando uno hace cosas así, después quieren venir con los probos de la cárcel, los cuales han sacado a preso, como me sacaron a mí, me dieron un esposado y me metieron aquí, porque tienen problemas conmigo de la calle. ¿Me entiendes? Y me entienden y me intoxicaron. Mira, eso es una prueba que yo también tengo, porque me intoxicaron en la comida. Hoy tenemos seis días que no comemos, cuando no cogemos la comida ni nada. Estamos haciendo el llamado a la Procuradura Fiscal de la República, a Miran Germán Prito, para que acudan por nosotros, que hagan algo por nosotros, porque hicimos un llamado el otro día y se hicieron el caso omiso. Entonces, intentaron intoxicarnos con la comida. Mira, esa es la prueba, pero yo también intento, intento. Los demás compañeros están con un dolor todavía y vomitando con diarrea, que no se sabe dónde todo va a parar. ¿Ustedes me entienden? Entonces, queremos que por favor, la señora Miran Germán Prito, la Procuradura Fiscal, con mayor respeto que se merece, que tome carten al asunto y que haga algo por nosotros, porque ya en verdad, es una situación que no aguantamos más. Esto aquí ahora mismo, como les dije en el video pasado, esto aquí está, Braulio, fogón, fogón, eh, porque no aguantamos. Mira el techo, ahí está, ahí está, mira el techo, ahí está, pero no aguantamos, eh. Muy bien. Y entonces, nosotros lo que queremos es irnos de aquí, porque ya lo que es un abuso con nosotros, ¿me entienden? Y está todo el mundo combinado, eh, para hacernos la vuelta. Hasta el cocinero que cocina la cocina, la comida está combinado, eh, envenenado. No es el primero ese. Es un malo de todos. No podemos estar aquí, porque en verdad, en verdad, nosotros no hemos hecho nada. Y si hicimos algo, lo estamos pagando a un tanto de preso. No puede ser que por culpa de otros presos tengamos que estar aquí, aguantando cosas. Y cuando ellos quieren entrar de una gente, la trasladan de un día. Yo no, yo no conozco ni el expediente, ni por qué están presas estas personas. No conozco estas personas, no conozco su historia. Me he llegado en el día de hoy, pero es razonable, todo indica que es razonable, a la luz de lo que ha ocurrido, que la Dirección General de Prisiones verifique qué está pasando en la cárcel de Baní. Afortunadamente estuvo ahí Manuel María Mercedes, me ha confirmado que esta situación es grave. Él, de hecho, estaba en camino, no sé si ha llegado, pero lo tenemos al teléfono. Manuel María Mercedes, buenos días, qué bueno que puede conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Claro, siempre a tu orden y siempre un alto honor y placer para mí estar en contacto con la población a través de este espacio. ¿Qué es lo que está pasando en la cárcel de Baní? Yo recibí, por ejemplo, un llamado de auxilio que le hizo una madre al diputado Rodríguez del Instituto. Yo decía, por Dios, por favor, ayúdeme a mi hijo, lo van a envenenar. Me han dicho que busque dinero. O sea, hay diferentes situaciones que se están dando con estos reclusos. Usted estuvo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, fíjate en qué sucede. Para mí, en un centro de privación de libertad, que su capacidad está por debajo de los 200, y en la actualidad debe haber una población que sobrepasa los 800. El hacinamiento ahí anda por un 600, 700 por ciento de esa situación. A eso se le agrega que las condiciones de salud son infrahumanas de manera total, al punto de que te puedo decir de que a ese centro de privación de libertad hay un consultorio médico en la que los médicos, vamos a decir el término de pobre, hacen lo que pueden, porque ahí en ese centro nunca en los últimos años ha llegado un medicamento para una población de casi mil. y la salud ahí es algo de privilegio cuando es un derecho. El hacinamiento ni hablar. Pero lo más tarde es que ahí hay una celda, lo que ellos le llaman de catigo, y lo que debería ser una celda de reflexión para aquellos privados de libertad, que se porten mal o que pudieran por razones a otras tener fin a con los demás privados de libertad. Pero eso es un espacio debajo de una cadera, sin ventilación, sin energía eléctrica, y donde ellos mismos duermen en el suelo, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas. O sea, ahí mismo hacen las necesidades fisiológicas, no van a un sanitario ni nada de eso. No, 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 todo tiene que hacer lo mismo. Usted entró ahí, Manuel. Pero en algo que yo pensé que esa situación, desde la gestión de un exdirector de prisiones, como se le llamaba entonces, creía que eso se había eliminado porque no lo habían prometido a la Comisión de los Derechos Humanos. Hay cinco privados de libertad que han sido trasladados de diferentes centros de privación. Y entonces ellos han venido clamando, tuvieron problemas en el centro, no pueden compartir adentro porque si están ahí, peor, su vida coge el riesgo, pero también su vida coge el riesgo ahí donde están. Ellos subieron un primer video en donde declaraban las condiciones en que estaban ahí y en esas atenciones una delegación de la Comisión estuvo presente. ¿Cuál es el resultado, Manuel María Mercedes, perdone, el resultado de las indagatorias de ustedes? Quisiera que fuera bien preciso. Yo sé que ustedes lo han comunicado a las autoridades, lo están comunicando en un informe. Básicamente, ¿qué dice ese informe? El informe destaca muchos elementos técnicos. En primer lugar, el nivel de hacinamiento que está en ese centro de privación de libertad que hay que ir de manera de urgencia. Uno. Dos, las condiciones de salud que son despreorables. Tres, sobre la celda de castigo, que debería ser de reclusión. Estamos en el día de hoy depositando una correspondencia al director del sistema penitenciario que debe ser cerrada, pero de manera urgente ya. Porque eso constituye una vergüenza cuando hay espacio. Que si ellos nos dan a los derechos humanos, le vamos a contribuir un espacio. Para eso. Para eso, porque no pueden anhelar presupuestos. Bueno, eh... Sobre todo el sistema penitenciario, porque eso con poca cosa se resuelve. Y seres humanos no deben estar ahí donde ellos están. Manuel María Mercedes, vamos a hacer un pacto usted y yo. La semana que viene usted viene personal aquí para que hablemos un poco de este sistema carcelario. Lo que estamos... No, todavía. Exacto. Yo sé que usted está... ¿Ya usted llegó a la cárcel? Estoy llegando ya. Perfecto. Mucha suerte con ese trabajo. Yo voy a seguir pendiente. Cuéntenos si en las redes seguimos contándole a la gente lo que ocurra. No deben morir nadie. Ni envenenado, ni con los gases. En la cárcel de Vanilla. Atención a las autoridades. Ellos lo están alertando. Hay uno que muestra un examen. Yo no puedo constatarlo, pero tampoco me puedo quedar con eso. Porque mañana amanece alguien muerto y entonces, ¿qué piensa uno? Si las madres te están llamando. Entonces, es importante que haya una intervención. Gracias, Manuel María Mercedes. Voy a la pausa rapidísimo porque tengo a Roldán Mármol también. Voy a conversar con él en breve. De una parte, digamos, que nos aliente un poquito más la vida. Hacemos el cambio. Yo quiero muchas gracias. 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 Gracias.